La historia de nuestro personaje de hoy es igual de apasionante que todas las anteriores, pero el mismo Dédalo, tal como se llama, es un tipo de héroe totalmente distinto de aquellos a los que nos hemos encontrado hasta ahora. Hablando con el lenguaje moderno, sería un tecnópata. Sí, hasta el momento hemos visto en la mitología griega a los grandes guerreros, a los grandes cazadores, a un gran músico, en fin, a toda clase de personajes, algunos de los cuales sobresalían por su valor, por su puntería con el arco, por su astucia, por su ingenio, por su amor por la música, como era el caso de Orfeo. Y Dédalo es un personaje aparte, porque es un héroe de la tecnología, de los inventos, de progreso técnico, podemos llamarlo así. Vamos a ver quién era Dédalo. Y si todo en su vida era únicamente la ciencia, los inventos, y si hay algo más que esconde detrás de la fachada de aquel gran inventor, gran artista, gran arquitecto. Es un personaje, sin duda alguna, muy curioso. Su cuna está en Atenas, y se considera que el linaje al que pertenecía descendía del mismísimo Erecteo, el mítico rey de Atenas, que a su vez era considerado como hijo de Hefesto. Hefesto, que ya sabemos, era un dios de los artesanos, más que todo de los herreros. Todo lo relacionado con la tecnología. Y su madre, por muy extraño que pueda sonar, era Atenea. Atenea, la diosa virgen, a quien, como se sabe, Hefesto ha intentado seducir. Pero ella, por ser también la diosa relacionada con las armas, con la guerra, logró rechazarlo, con su fuerza poco común, para una mujer, aunque sea una diosa. Así que Hefesto quedó rechazado, derrotado. Pero tan grande era su pasión, que logró eyacular sobre el muslo de Atenea. Ella, a su vez, tratando de limpiarse de todo indicio de aquella aventura, lo limpia con un trocito de lana y lo arroja al suelo. Pero la esperma de un dios que ya había estado en contacto con el cuerpo, aunque sea un contacto superficial de una diosa, no puede ser desperdiciado así nomás. El trocito fecundado cae sobre la tierra y Hea, la madre tierra, lo acoge. Transcurren nueve meses, este trocito de lana remojado con la esperma de Hefesto se convierte en un niño muy parecido físicamente a sus dos padres biológicos, Hefesto y Atenea. Por lo tanto, Hea, que como podemos ver, aunque parió a este niño, pero no era para él más bien que una incubadora, lo entrega a su madre biológica, Atenea. Atenea creó este hijo suyo, que recibió el nombre de Erecteo y se convirtió en uno de los personajes más interesantes, más brillantes de la historia de Atenas. Así que, como podemos ver, el origen del linaje de Dédalo era divino y, como podemos ver, los poderes hablan por sí mismos. Hefesto, dios de la fragua, dios herrero, y Atenea, quien además de ser la diosa de la estrategia militar y de las armas, también era una gran inventora. Por lógica, el descendiente de aquellas divinidades debería convertirse en un gran líder en cuanto a la tecnología y, como lo veremos más tarde, así fue. Erecteo, a su vez, tuvo muchos hijos. Uno de ellos, llamado Metión, se convirtió posteriormente en el padre de Dédalo. De tal modo, como podemos ver, el linaje de Dédalo, los Metiónidas, descendían directamente de Hefesto y Atenea. De ahí el gran genio técnico de Dédalo, quien comenzó a mostrarse aún en sus años tempranos. Siendo todavía muy joven, Dédalo ya encabeza un gran taller donde trabajan bajo su dirección los mejores artesanos de Atenas. Y, sin embargo, no todo había sido tan, digamos, pacífico, tan virtuoso en la vida de Dédalo. También había cometido un gran crimen relacionado con su propio sobrino llamado Pérdix. Pérdix, hijo de una hermana de Dédalo, desde el principio había sobresalido entre los demás aprendices de su tío por su gran talento. Tenía apenas 12 años cuando, tras haber encontrado en la playa el esqueleto de un pez viendo su columna vertebral, se le inculcó, se le inspiró la idea de inventar una sierra. Así, con solo 12 años, Pérdix inventa esta herramienta que había facilitado muchísimo el trabajo de los arquitectos, de los constructores. También a este niño genio se le atribuye el invento de un compás, algo tan valioso para llevar a cabo las mediaciones, las mediciones exactas. Y se hace evidente que ya a los 12 años el niño mostraba tales dones que sería de él cuando creciera. Dédalo se sintió enfadado, ciego de envidia. Pues claro, por un lado debe considerarse muy bien cuando un alumno comienza a superar a su maestro, pero por el otro lado la envidia es un sentimiento muy peligroso. Y una vez cuando el tío y el sobrino estaban caminando sobre la Acrópolis, aquella parte más elevada de Atenas, Dédalo, movido por la envidia negra, empujó al pobre Pérdix al abismo. El muchacho se precipitó al vacío desde la altura de la Acrópolis, aunque Atenea, viendo semejante atrocidad, no pudo permitírselo y antes de que cayera y se estrellara, Pérdix se convirtió en un ave que desde entonces lleva su nombre. Se convirtió en una perdiz. Aunque como podemos ver fue salvado, pero Atenea se sintió bravísima con Dédalo, porque aunque ella siempre patrocina a los grandes artistas, a los grandes inventores, no podía perdonarle eso. Además, los ciudadanos de Atenas también se sintieron indignados por la desaparición del inocente joven, aunque Dédalo no acepta su culpa, pero de todos modos es condenado al exilio y huye de Atenas a la isla de Creta. Creta, ya mencionada en numerosos mitos griegos, era en aquel entonces un enemigo de Atenas. Recordamos que Minos, rey de Creta, les había impuesto a los atenienses el sanguinario tributo, siete jóvenes y siete doncellas, para ser devorados por el Minotauro. Pero esto sería después. De todos modos, las relaciones entre Creta y Atenas, ya en aquel entonces, eran complicadas. Ahí, en la corte de Minos, aquel poderoso monarca, hijo del mismísimo Zeus con Europa, Dédalo es bien recibido. Tanto el mismo Minos como su esposa, la reina Pacífae, aceptan muy bien al fugitivo de Atenas, porque la fama de Dédalo, de sus grandes habilidades, han llegado también hasta la lejana Creta. Pero, de todos modos, muy pronto, Dédalo se da cuenta que Creta no era un lugar tan paradisíaco como tal vez lo parecería desde lejos. Es cierto que el nivel de desarrollo de Creta, en aquel entonces, recordamos que la civilización cretense o minoica es mucho más antigua que la civilización propiamente griego, y el nivel de desarrollo de las tecnologías en Creta también era mucho más elevado. Así que allá, un maestro de talla de Dédalo podía encontrar mucho trabajo y realmente lo encontró. Se considera que todos los famosos palacios en Knossos y en otras ciudades cretenses fueron construidos según los proyectos de Dédalo, que también a Dédalo se le atribuye la construcción del famoso laberinto. Aquí todavía podemos ver aquella parte del laberinto que había sido excavada, porque una gran parte del laberinto todavía permanece sin explorar. Y aquí una maqueta de madera en el Museo de la Ciudad de Heracleón, en Creta, que nos permite ver cómo lo más posible había sido el laberinto en la época del máximo esplendor de la civilización cretense. Sin duda, si Dédalo fuera capaz de construir todo esto, era un gran genio. También inspirado por Efesto, su antepasado, Dédalo había creado al primer robot, al primer androide conocido en la historia, si podemos llamarlo así. Se trata del famoso Talos, el gigante de bronce, que tres veces al día patrullaba las costas de Creta, caminando directamente bajo el agua. Era tan gigante que no se hundía, sin permitir que nadie llegara a las costas de Creta sin previo aviso, ni tampoco que nadie escapara de allí. Era, como podemos ver, un guardián perfecto, un auténtico terminator de la época, si podemos llamarlo así. También viviendo en la corte de Minos, Dédalo conoció a una esclava, sirvienta de la reina Pacífae, llamada Náocrate. De Náocrate sabemos muy poco, casi nada, salvo que durante un tiempo ella y Dédalo fueron amantes y que ella fue la madre de Ícaro, aquel célebre hijo de Dédalo, del cual hablaremos más tarde. Pero en realidad no sabemos nada sobre aquella compañera sentimental de nuestro protagonista. Su nombre, Náocrate, sin duda alguna viene de Náocrates, una región en la parte occidental del delta del Nilo, en Egipto, así que lo más seguro era egipcia, natural del país del Nilo. En realidad, en eso no hay nada extraño, tomando en cuenta que Creta en los tiempos de Minos era una auténtica potencia marítima, los barcos cretenses visitaban Egipto con frecuencia y, por lo tanto, habrían podido traer una esclava de aquel país tan lejano. Pero, al parecer, la relación entre Náocrate y Dédalo no había durado mucho. No sabemos cuál era la razón. Tal vez ella había muerto poco después o tal vez siendo esclava simplemente Minos había decidido venderla a un nuevo propietario, enviarla tal vez lejos de Cnosos, lejos de Creta, para que ninguna relación sentimental, ningún romance no distrajera a Dédalo de sus trabajos. Pero, el niño llamado Ícaro se había quedado con su padre. pronto la situación de Dédalo en la corte de Minos se vuelve bastante ambigua, más que todo por culpa de un extraño romance entre Pacífae, la esposa de Minos, pero no, no con el gran arquitecto, no con Dédalo, sino con un hermoso toro blanco. Sí, un toro que había sido enviado del mar por el mismo Poseidón. Cada año, Poseidón enviaba un magnífico toro para que Minos lo sacrificara en honor al rey de los mares. Pero, en una ocasión, el toro enviado por Poseidón resultó ser tan hermoso que Minos no se atrevió a matarlo y quemarlo en el altar de sacrificio, sino simplemente lo escondió dentro de sus rebaños y lo reemplazó por el otro animal de características muy parecidas. Sin embargo, a los dioses no se puede engañarlos. Poseidón se puso bravísimo y logró convencer a Afrodita, quien, como se sabe, es la dueña de los corazones humanos, que Pacífae se enamorara de aquel toro. Realmente, la reina pareció volverse loca. Veía a este toro en todas partes, soñaba con él, el animal aparecía en sus visiones eróticas más atrevidas, pero, como se sabe, a los toros en el sentido sexual no les interesan las mujeres aunque sean reinas, les interesan únicamente las de su propia especie. Y entonces, Pacífae, no se sabe quién la impulsó a hacerlo, le cuenta a Dédalo, precisamente a Dédalo, sobre sus fantasías extrañas y el gran inventor acepta el reto a crear una hermosa vaca de madera, vaca mecánica, que fuera indistinguible de una vaca, digamos, viva, común y corriente, y también hueca por dentro para que la reina pudiera colocarse dentro de la vaca y así llamar la atención al toro. No se sabe por qué Dédalo decidió aceptar aquel reto y cumplir la fantasía tan extraña de la reina. A lo mejor, Pacífae le había ofrecido un generoso premio, una gran cantidad de oro, a quien no le gusta que sus servicios sean tan generosamente indemnizadas, o tal vez simplemente le pareció interesante el mismo reto. ¿Podré yo crear a un animal mecánico, a un animal artificial que sea idéntico a los animales de verdad? Y sí, el reto, como podemos ver, fue todo un éxito. La vaca creada por el genio de Dédalo resultó ser tan perfecta que sí llamó la atención del toro de Minos y éste finalmente logró que la reina pudiera satisfacer su deseo carnal tan extraño. Pero las consecuencias no se hicieron esperar y nueve meses después, Pacífae dio a luz una criatura extraña, un bebé mitad humano, mitad vacuno. Tenía la cabeza de toro. Así nació Minotauro. Como podemos ver, aunque el esposo burlado en este caso fue Minos, los cuernos no le crecieron a él, sino al Minotauro. Una criatura sin duda alguna muy extraña. No sabemos qué sentimiento experimentó hacia este hijo tan raro la misma madre, pero lo que se sabe es que al Minotauro lo separaron de su madre y lo encerraron en el laberinto, aquella creación del mismísimo Dédalo. Sin duda, así a Minos se le ocurrió esconder las consecuencias de la conducta sexual tan extraña de su esposa y a lo mejor pensó que así la historia se olvidaría. Por otro lado, Minotauro inspiraba temor a todo el mundo, no comía más que la carne humana y para Minos esto fue un buen pretexto de humillar nuevamente a los atenienses. Ahí, como se sabe, proviene la leyenda sobre el tributo de sangre, siete jóvenes y siete muchachas de las mejores familias atenienses ofrecidas como sacrificio a Minotauro. Y esto sucedió hasta que Teseo, el héroe de Atenas, se enfrentara al Minotauro. Una vez muerto el Minotauro, Atenas quedó libre de aquel horrendo tributo. Atenas sí está libre, pero Dédalo se siente cada vez más y más agobiado por su larga presencia en Creta. Por un lado, Minos lo valora muchísimo, por el otro, tanto él como su hijo Ícaro no pueden moverse del palacio y, al parecer, la historia con el Minotauro le hace a Dédalo a sentirse muy mal, como que ya no quiere permanecer en Creta, un lugar sin duda alguna interesante, pero también muy siniestro. Sin embargo, Minos no quiere dejarle la libertad. Para él, Dédalo es un esclavo, sí, esclavo, en pleno sentido la palabra, demasiado valioso. ¿Quién más puede contar con semejante maestro de obras? ¿Qué tal si Dédalo se escapa y pasa al servicio de algún otro rey? Así, Creta dejará de ser la potencia más poderosa del mundo. Junto con su hijo Ícaro, Dédalo pasa horas y horas en su taller buscando la forma de escapar de Creta. ¿Pero cómo van a hacerlo? Creta es una isla además patrullada por el gigante Talos, aquel guardián diseñado por el mismo Dédalo. A lo mejor con todas sus tecnologías, Dédalo podría neutralizar a Talos al menos por un tiempo, pero de todos modos no hay escape de Creta, cuyas costas están constantemente patrulladas por la flota de Minos. La flota cretense era la más poderosa. Pero finalmente son las aves que vuelan más allá de las ventanas del palacio, quienes llegan y salen de la isla cuando les den la gana, son las que inspiran a Dédalo a su invento tal vez más grande, las alas. Paseando por la playa, recoge las plumas de todas las aves que pasan por ahí, desde los más grandes hasta los más pequeños, hasta que se le alcancen para fabricar dos pares de alas, lo suficientemente grandes para poder elevar a los dos hombres y unidos con cera fundida, ya no se deshacen. Se puede llevar a cabo la primera prueba. Así como podemos ver, Dédalo e Ícaro han tramado un plan perfecto de escape de la isla con ayuda de las alas. Finalmente, padre e hijo llevan a cabo la primera prueba. Es todo un éxito, las alas funcionan, sostienen a los dos en el aire y de ahí se puede escapar. un día padre e hijo salen volando de la odiosa creta y la dejan atrás. Dédalo vuela con mucho cuidado, advierte a su hijo que no debe ni descender demasiado sobre el mar, porque en tal caso el agua mojará sus alas y éstas serán muy pesadas para manejarlos, pero que tampoco se vuela demasiado alto, que no se acerque al sol para que su calor no derrita la acera que mantiene unidas las plumas. Pero como se sabe, la juventud es demasiado impetuosa. Cuando Creta ya queda atrás, cuando padre e hijo vuelan sobre el mar, Écaro no aguanta, se eleva demasiado, quiere volar como los pájaros, pero se le olvida que el sol puede derritir, puede fundir la acera. Como resultado, sus alas comienzan a resquebrajarse, pierde una pluma tras otra y finalmente cae al mar y se ahoga. Esto sucedió cerca de la isla de Samos, según se cree. Dédalo desciende para encontrar el cuerpo de su hijo, pero resulta que las olas lo habían arrastrado hacia otra isla más pequeña, que hasta el momento no tenía el nombre y allá lo recogieron unas nereidas, unas ninfas marinas, lloraron la muerte del pobre muchacho y luego entregaron su cadáver a Dédalo. Dicen que esta isla que hasta el momento no tenía nombre, desde entonces se llama Icaria y el mar en su alrededor, el mar Icario. Así como podemos ver, de triste fue aquel experimento. Dédalo y sin duda alguna emprendió el primer vuelo internacional conocido en la historia, si podemos llamarlo así, pero también por su culpa, aunque más bien por culpa de Icaro, demasiado impertenente, demasiado arriesgado, ocurrió el primer accidente aéreo fatal conocido en la historia. Dédalo entierra a su hijo en aquella isla que desde entonces, como ya había dicho, llevaría su nombre y dicen que cuando realizó la última libación, los últimos ritos sobre la sepultura de Icaro, de pronto Dédalo escuchó un grito alegre de Perdiz, Perdiz, aquella ave en que, como ya sabemos, se había transformado el pobre Perdix, el sobrino de Dédalo, asesinado por sus propias manos. Sin duda alguna, era como una manifestación, un grito de venganza. Dédalo había matado al hijo de su propia hermana y ahora tenía que llorar un hijo propio. Pero, también existe otra versión mucho, digamos, más realista de esta historia, diciendo que en realidad Dédalo nunca inventó ningún aparato volador que simplemente había inventado, había diseñado un nuevo tipo de vela popularmente conocida como velas del cuchillo que por su forma realmente hacía recordar o el filo curvo de un puñal o también las alas de algunos pájaros marinos que como si de ahí esta leyenda. Pero en realidad Dédalo e Ícaro huyeron de Creta navegando en una barca llevada por estos velos. Estas velas eran más ligeras, más rápidas, más fáciles de manejar, así que ningún barco de la armada cretense que aunque eran muy avanzados para la época, pero tenían las velas simples, no podían alcanzarla. así que en realidad era un escape naval y no aéreo, pero lastimosamente cuando pasaban cerca de la isla de Samos a los valientes navegantes los agarró una tormenta y que fue ahí donde Ícaro perdió la vida cayendo por la borda arrastrado por una ola gigante. En ambos casos como podemos ver el resultado es trágico. Aquí podemos ver el panorama del lugar donde supuestamente ocurrió la tragedia. Esto es el panorama actual de la isla de Icaria y hoy día en todas las ciudades y pueblos de Icaria podemos ver unos grafitis como estos que representan la trágica historia de Ícaro. Sin duda alguna el mito sobre Dédalo e Ícaro es uno de los mitos más famosos y también más simbólicos de la mitología griega. Por un lado muestran el eterno deseo de hombre de volar por los aires de dominar también el cielo no sólo el mar y la tierra y también muestra que de todos modos hay que ser prudente y hay que obedecer a los mayores de lo contrario tal vez si no hubiera ocurrido este incidente con Ícaro las alas serían usadas por muchos otros héroes griegos pero Dédalo viendo lo trágico que fueran las consecuencias prefirió no usarlos finalmente Dédalo aunque con un gran peso en el corazón continúa su vuelo y llega sin accidentes sin contratiempos sin demasiadas turbulencias a la isla de Sicilia Sicilia una isla bastante grande donde él piensa esconderse por siempre de Minos y sus secuaces allá es muy bien recibido por el pueblo de los sicanos en la parte central de la isla y se instala en la ciudad de Comio de la cual hoy no quedan más que ruinas en la corte del rey Cócalo Cócalo lo recibe muy bien ahí Dédalo como era de esperar también es bien recibido y también según una versión de la historia de su vida se casa con una mujer local llamada Ortina y ella le da con el paso de tiempo dos hijos Esquilio y Dipión ellos su nacimiento seguramente debió suavizar un poco la pérdida de Ícaro ambos muchachos posteriormente también se convirtieron en grandes maestros artesanos dignos alumnos de su padre pero aún así la historia de Dédalo no termina con esto la cuestión era que Minos seguía buscando a Dédalo al gran rey cretense no le gustaba para nada ser burlado hasta el momento nadie nunca se había fugado de la isla sin su permiso pero Dédalo había pedido a Cócalo su benefactor actual que no divulgara su historia que lo mantuviera en secreto y Minos por lo tanto acude a la astucia manda unos emisarios a todas las islas sembradas por el mar Egeo por y incluso a las tierras más lejanas es lógico como por el aire no deja huellas Minos supone que Dédalo podría estar escondida escondido en cualquiera de tantas islas y a todos los emisarios le pone el siguiente recado llegan a las cortes de todos los reyes trayendo consigo un hilo y una concha marina de forma así de extraña el reto es el siguiente hacer pasar el hilo por todas las cavidades de la concha haciéndolo salir por el extremo opuesto quien logra cumplir con este acertijo recibirá una gran cantidad de oro como podemos ver era un plan muy bien meditado solo Dédalo suponía Minos sabría cumplir con esta tarea y finalmente cuando los emisarios de Minos llegan a la corte de Cócalo Minos ofrece también la gran cantidad de oro Cócalo sueña con recibirlo y le pide consejo a Dédalo y Dédalo ofrece el siguiente plan tan simple como genial amarrar el extremo del hilo a una hormiga viva luego untar el interior de la concha con miel y soltar la hormiga la hormiga buscando miel arrastraría el hilo por todas las cavidades de la concha y saldría en el otro extremo esta sería la solución y realmente Cócalo envía a Minos aquella concha con el hilo perfectamente enhebrado y Minos entiende aquí está escondido el tan buscado Dédalo pero cómo hacerlo llegar Minos llega a la cabeza de una misión a Sicilia y le exige a Cócalo entregarle a Dédalo por un lado Cócalo no quiere perder al gran maestro por otro lado tampoco quiere guerra concreta en aquel entonces tan fuerte y poderosa entonces otra vez Dédalo le sugiere una solución cabe señalar que hace poco Dédalo había construido en el palacio de Cócalo unos lujosos baños canalizando agua de varios ríos que corrían cerca del palacio y creando con ellos dos piscinas de agua tibia y de agua fría ahora uno puede tomar ahí el baño con todos los lujos Cócalo le ofrece a Minos a tomar este baño por lógica el rey de Creta debe estar muy cansado después de semejante viaje y Minos acepta pero justo en aquel entonces Dédalo manda abrir una tubería secreta por la cual pasaba el agua hirviendo el agua hirviendo se metió en la tina donde estaba bañándose Minos y el rey de Creta terminó prácticamente cocido vivo así como podemos ver sin gloria fue la muerte del rey más poderoso de la época y Dédalo según una versión siguió viviendo feliz en Sicilia según otra siendo ya muy anciano y dejando el taller en Sicilia en manos de sus hijos fue perdonado y regresó a Atenas para morir en su patria al fin al cabo podemos decir que todos los grandes escultores de Grecia de Roma creadores de todas aquellas obras maestras eran unos auténticos aprendices de Dédalo grandes eran artistas de Grecia pero nunca había otro como Dédalo Dédalo